Música Menos estemos, participamos más y podemos completar ideas más, o sea que de pronto es un beneficio que esto pase Ya estamos grabando. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes, soy Gloria Cosío, me ubico en Lima, Perú Estamos iniciando una taza de café hoy día, domingo 16 de abril del 2023 Nuestro tema es sobre el suicidio Este tema salió a raíz del anterior que habíamos tratado, la muerte Y nuestro maestro Pepe Vergara, que conoce bastante este tema, habló sobre el suicidio Entonces dijimos, vamos a dejar como tema para ahora Entonces, vamos saludando al maestro Aurelio Mejía, ¿cómo estás maestro? Buenas tardes, muchas gracias por tenerme en cuenta nuevamente para este encuentro de Tomandú, una taza de café con Gloria Pues si tú eres el principal que toma el café maestro, porque dice una taza de café con Aurelio Mejía Colombiano que se respete toma café Toma su tintico ¿Para qué le digo que no? Si usted sabe que sí Tintico aquí, porque en España yo cuando llegué de primera vez pedí un tinto y me trajeron fue un vino Ah, sí, vino tinto En cambio aquí, yo pedí un tinto y alguien vino y me trajo un café Es que esto no se entiende lo del idioma Bueno, pero el tema de hoy sí creo que todos lo vamos a entender, ¿no? Sobre el suicidio Sí, incluso en este momento veo que hay 11 participantes Y casualmente ese es el número del suicidio El 11 ¿Y por qué? Porque empieza con 1 y acaba con 1 Ah, oh, oh Bueno Usted se va muriendo pero va Buenas tardes Va riéndose, don Aurelio Sí Bueno, ahora sí pongale seriedad Bueno, empezamos maestro Entonces pongale seriedad que es un tema muy fúnebre Se fue su sonido, maestro A ver Ha cerrado el micrófono Ahora sí ya Por burlarse del 11, ¿eh? Sí Bueno El suicidio Es el tema de hoy Es algo muy complejo En el que influye mucho la sociedad misma El cine Los juegos de vídeo Las noticias Los programas de apoyo solidario Y debe ser tratado por profesionales de la salud mental y emocional El suicidio es un acto voluntario De alguien que decide quitarse la vida Ya sea en un momento de mente turbada por desorden mental Efecto de sustancias o licor O conscientemente cuando considera que tiene una razón para hacerlo Como sentirse agobiado por las deudas Sentirse rechazado por alguien o por su familia No soportar el hambre o los dolores de una enfermedad Antecedentes de intentos de suicidio Divorcio reciente o pérdida de un congiuge o novia O novio según el caso Exposición al suicidio de otros No sentir ningún sentido de propósito de vida Sentimientos de desesperanza O aislamiento o ansiedad ¿Y cómo ayudarle a alguien que está pensando en suicidio para que no lo haga? Lo primero es tratar de entender cuáles son sus motivos Y ver qué se puede hacer según cada caso Si tiene todo lo material y lo está pensando por angustia insistencial Ayudarle a encontrar para quién él podría ser su sentido de vida Tal como una hija, un sobrino, una comunidad desvalida Ayudarle a comprender que algo tan perfecto como es su cuerpo No es resultado del azar Que en algún sitio del universo debió ser diseñado Para cumplir una determinada misión Aunque todavía él no sea consciente de ello Convencerlo de que espere un poco más Cuando un incendio arrase el bosque, por ejemplo Solo quedan cenizas y chamizos Pero a los días vemos aparecer nuevamente los verdos retoños Como demostrando que es posible levantarse de la mayor calamidad Merece un castigo porque no puedo más Desde el punto de vista de algunas religiones Se considera que sí Allan Kardec en su doctrina Sobre la reencarnación y espiritismo Dice que la muerte no es el final de la existencia Sino que el espíritu sobrevive después de la muerte Y continúa evolucionando en el mundo espiritual Por lo que el suicidio no resuelve los problemas de la vida Sino que los traslada a otra dimensión de la existencia Desde esta perspectiva Al espíritu no se le castiga Sino que se le da otra oportunidad Queda abierto entonces el tema y debate de hoy Gracias Gloria Yo soy Pepe Vergara Y estoy en California Yo creo que mi intervención ahora No se cuenta como mi intervención Quiero que se cuente como una continuación de la de Don Aurelio Porque es para agregar un poquito más a su introducción Me parece importante Porque el suicidio en realidad ya sabemos que es Es cuando alguien se quita la vida No como la muerte que no supimos Lo que pasa en este En el suicidio Es que cuando el muerto se mata Se acabó Para la parte física Y quedan Los que quedan vivos Sus parientes son los que hay que tratar después Al muerto Se trata siempre y cuando Algunas circunstancias se den Y si antes de matarse Sabemos de él Pero en muchos casos no sabemos Que se quiere suicidar Un poquito de De estadísticas Yo tuve ocasión de hacer esta presentación Hace como un año y medio Dos años Con Gloria Cada día se suicidan 3000 personas en el mundo Es decir Cada 30 segundos Alguien se suicida Y la Organización Mundial de la Salud Ha conceptuado Que ese es un problema de salud pública En Perú específicamente El Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi Calcula que en Perú Se presentan entre 1 y 3 suicidios al día Y que un 9% de los peruanos Ha tenido en algún momento Intenciones de quitarse la vida Aproximadamente El 70% de las personas Se suicida Por depresión El 15% Por esquizofrenia Y hay un 10% Por trastornos de personalidad O adicciones Se estima que por cada persona que se suicida Hay por lo menos 20 personas Que han pensado o intentado hacerlo Eso se lo he agregado Pues porque también Es un hecho real físico Como don Aurelio mencionó Los que se van a curar Obviamente después Son los parientes Tienen que ser tratados Por profesionales de la salud Y si el Y si se sabe De la persona que se suicidó antes Puede ser también tratado Por los mismos profesionales Más adelantico Hablaré un poquito más Adelante Gloria Sí Alguna vez me preguntaron Cuando yo Bueno yo en la parte de programación Neurolingüística Siempre comento De que La mente inconsciente Va a ser de todo Para la supervivencia Y me preguntaron En una conferencia Entonces ¿Cómo explicas el suicidio? Bueno mi respuesta fue De que A veces el pesar Es tan grande Tan grande Que hasta la mente inconsciente Considera que Esa es una solución Eh Si es cierto Que la depresión La tristeza Eh Te lleva al suicidio Y la mayoría Lo hace Sin embargo También tendremos Que admitir Que hay personas Que lo utilizan Como manipulación Esos que amenazan Diciendo Me voy a suicidar Me voy a matar Si me dejas Me macho Esto Muchas veces No lo hace Pero lo utilizan Para manipular Al que está escuchando O a la otra persona ¿No? Entonces Ahora vamos a hablar Del que si realmente Tiene el deseo De Bueno Yo también he sido Por verla Hay mucho tiempo También para mí La solución Era el irme Y por eso Y por eso fue Que yo te contacté Cuando tú me dijiste No Gloria Cuando uno se va Se sigue llevando Todos los problemas Igual Entonces desde ahí A por esto No dije No ya Entonces ya no lo voy a hacer Porque ¿Qué chiste tiene? Si yo me voy a quitar Esta vida Para Aliviarme ¿Qué gracia tiene? Llegar a otra dimensión Y seguir cargando El mismo peso ¿No? Entonces Me parece Que es muy bueno Comunicarlo Para las personas Que alguna vez Han tenido Ese pensamiento De Salvarse Porque si El pensamiento Es me salvo De este dolor No tolero Este dolor Duele demasiado ¿No? Entonces Hablemos De esa parte No necesariamente De la manipulación ¿Alguien desea compartir? Buenas tardes A todos los que nos están Acompañando Levanten la manito Y les doy El pase Ahí Entonces Como tú dijiste Pepe Que bueno Que cuando hay menos Podemos hablar más Bueno Si no hay más Yo siempre me gusta Darle la oportunidad A otro Pero yo tengo Bastante información Al respecto Y vamos a referirnos Primero a las personas Que necesitan tratamiento Cuando un ser querido Se ha marchado Acá un ratito Pepe Te cortamos Porque Freya Ha levantado la mano Oh Ok A ver Freya Hola ¿Qué tal? Gracias Yo Mencionar el punto O que se me aclare el punto Porque Pues nosotros Nos basamos en este plano Con el libre albedrío ¿Y en qué momento Está esa línea De ese tema No entra en mi decisión? ¿No? Y conozco Casos De personas Que así nacieron Nacen con una depresión Y como que es parte De su Personalidad Y habemos personas Porque me incluyo Una experiencia De una vida Muy, muy feliz Muy llena Y que ese tema Siempre ha sido Catalogado A la parte De cobardía Sin embargo En un suceso Un periodo De mi vida Muy difícil Yo llegué Estar enfrente De mi laptop Buscando Cómo quitar la vida Porque no estaba yo Dispuesta a vivirla Como médicamente Ya me habían dicho Que tenía que vivirla Y una luz Hizo que yo Tomara conciencia De autoverme Y encontrar la salida Tener apoyo Y lo que sea Pero no es una condición De cobardía En ningún momento Yo siempre creo Que se necesita Demasiado valor Para jalar un gatillo Para aventarte Para tomar Para lo que tenga que ser Es una Supera El término En el que estamos Porque por Inconsciente Te va Por instinto A preservar tu vida Pero tú pasas Esa línea Entonces yo creo Que está más allá Y la parte De a nivel Más que religioso El que siempre peleamos Por el libre albedrío Y que tenemos Que ser respetuosos Pero que no entra Ahí esa parte También De poder decidir Hoy me toca irme Desde la parte Consciente No enferma Sino decir Creo que ya cumplí Cuando a lo mejor Hay gente que ya En verdad hizo Todo lo que Tenía que hacer No en un caso De enfermedad O en un caso Extremo De psicosis Y decir Ya estoy listo Y me toca irme Y puedo decidir Yo por eso Bueno Me tomo la libertad De responderte Y decir De que en este caso Tú estás tomando La guía Estás tomando Se supone De que hay un poder Superior Que nos regala Esta vida Y cuando yo decido Cortarla Estoy quitándole La autoridad A él Ok De referente A que A la valentía A la cobardía Yo me acuerdo Constanza Cuarta secundaria Una chica En mi salón Se suicidó Y la profesora Nos dijo Ah porque por ahí También dijeron Ay una cobarde Y dijo Es cobarde Para enfrentar Su situación Pero valiente Para tomar la decisión En este caso Ya se estanguló Una chiquita De 15 años Ok Adelante Rosa Hola Buenas noches Buenas tardes Estoy en Barcelona Me llamo Rosa Fábregues En la familia Se suicidó Una persona Lo hizo A plena conciencia Dejó nota Y yo creo Que fue Varias cosas ¿No? Una de ellas Precisamente Lo que Ha dicho A Aurelio De Acosado Por Por deudas Diría Y otros motivos Claro Entonces Sí Siempre he pensado Que el suicidio Como dijo bien Esta maestra No supo afrontar Pero Tuvo que ser Muy valiente Para hacer lo que hizo Sí Y bueno Son trances Que hay que Aceptar Y Superarlos De la mejor Forma posible Claro Como dice También Pepe Con terapeuta ¿No? Definitivamente Si se necesita Gracias Usuario de su No sé quién es Haber levantado La mano Abre tu micrófono Y pon tu cámara Por favor Hola Sí Soy Gabriela Este Ok Probablemente Mi nombre es Gabriela Vivo en California Yo hice El curso con Aurelio Mejías En Las Vegas Hace cuatro años Mucho gusto Yo pienso Que esto del suicidio Es un tema De Que tiene muchos aspectos Y muchos matices En lo particular Creo que Para suicidarse Exactamente Tienes que tener Mucho valor Para jalar el gatillo Pero además Tienes que tener Mucha cobardía Para enfrentar la vida Porque no sabes Cómo resolverla En mi familia Uno de mis hermanos El mayor Estaba pasando Por una situación De desánimo Emocional Porque decidió Vivir una vida Con una mujer Y después vivir otra Y las dos Se le pusieron Enfrente Entonces Perdió su trabajo Perdió Todo lo que tenía Tenía una vida Bastante Solvente Y decidió Tomar un arma Y jalarle al gatillo Entonces Desafortunadamente La bala Le quedó Estancada Detrás del oído La puso en la boca Y se quedó Detrás del oído Con esa bala Vivió Aproximadamente Treinta y cinco años Pero no así Él decía Que por qué le tocaba Batallar tanto Con las situaciones Que no podía resolver Fue muy Él falleció Hace dos años Y Se volvió a reponer Se volvió a recuperar Volvió a tomar Pero le faltaba algo Decía que su alma Estaba vacía Él creía en Dios Se convirtió En otra religión Pero él decía Que le faltaba Otra Que le faltaba Algo Que él sentía Que su alma Estaba vacía A mi punto O mi conclusión Es Aparte de Hipnosis clínica Aparte de otras Técnicas que yo manejo Hay una teoría En biomagnetismo Que dice Que Hay ocasiones Que tenemos Algunas Voy a llamarle Nódulos En partes del cuerpo Que no sabemos Entonces Cuando Hay una disfunción Cerebral Que no se entiende Porque los médicos Tal vez Tampoco a veces Pueden alcanzar A llegar a esos puntos En esas disfunciones Hay una alteración Mental Entonces No es que Uno quiera matarse Es Uno tiene ciertas Lo estoy hablando Con la Con la experiencia De mi hermano Porque Él y yo Platicábamos bastante Y entonces Él decía Es que Yo trabajo mucho Soy responsable Soy No En un tiempo católico En otro tiempo cristiano Pero decía Me falta algo Y no lo puedo encontrar No sé dónde es No sé dónde está Entonces Son Dispersiones De la mente Que tenemos O que tienen muchas personas ¿Por qué? Pues porque Sabes cómo resolver Unas cosas Y no sabes cómo Resolver otras Y pues aquí Pues nadie sabe Con Justa Razón Qué es lo que Impulsa al suicidio Porque Él no estaba enfermo No tenía psicosis Aparentemente Tenía una vida feliz Unos hijos Una casa Un trabajo Un ingreso Pero decía Es que Me falta algo Estoy vacío Voy a regresar Con la historia Cuando él Está en el hospital Me habla Y me dice Por favor Ya no hagas nada Yo ya estoy listo Para irme Entonces Él se vino Preparando Durante esos 35 años Porque él quería Acabar con su vida Pero Desafortunadamente A veces se da Y a veces no se da ¿Qué es el suicidio? Es una Falta de conexión Completa Ok Eso lo va a responder Gracias Lo va a responder Pepe Así como estás diciendo Pues Rocío Nos está escribiendo Que dice que en un rato Ya llega para poderse contactar Donde comenta Que un niño de 13 años Del salón de su hijo Se suicidó Estaba muy bien Académicamente Sus padres No pudieron ver Ningún indicio Nada que les dijera Que el niño estuviera bien Y mal diré Su hijo también Dice que lo vio En la víspera Eufórico y todo Y al día siguiente Entonces ahí Corroboraría También la pregunta ¿Qué cosa es O qué elemento Es el que pudiera Inducir A que nosotros Tomemos esa decisión A ver luego Maestro Aurelio Y maestro Pepe Nos lo dirán Adelante Rosa Quería comentar Que me leí el libro De Alain Givodan De las canalizaciones Y que Bueno Lo recomiendo A las personas Las que no lo hayan leído Porque Explica Lo que O sea Las canalizaciones Hacen Pues ¿Por qué has hecho Una ruptura del contrato? Gracias 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 a ti Sí Pepe pasó Es el libro De Yo Ruptura Ah, tú lo pasaste ¿No? Ok En la ruptura del contrato Pero él lo dijo Y yo lo busqué Quizás Ah, ya Pero al grupo Alguien lo mandó Hacemos A ver Gracias Aurelio o Pepe Quien de los dos responde Si conocen De algún elemento Que pudiera Llevarnos Inducirnos Forzarnos No sé cuál sería el término A tomar Esa determinación Si Don Aurelio Me permite Yo creo que Hay que enfocarse En Primero Ver qué es el problema Antes de buscar la solución No es cuestión De De Valiente O cobarde Vamos a hablar De las personas Que quedan vivas Son las que Normalmente Más buscan ayuda Porque no pueden Aguantar Ese es un caso Para los psiquiatras Y los psicólogos Y ellos hacen Un muy buen trabajo Eso me consta Porque he tenido Clientes Que han venido Que han tenido Pérdida con alguien Y cuando ya vamos A Dentro de la terapia A averiguar cosas Ya muchos De esos problemas Se han solucionado O sea que yo Para las personas Que sobreviven A un suicida Recomendaría Obviamente Psicólogo Y psiquiatra Ahora ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos Ayudar a una persona Que se ha suicidado? Que se ha quitado La vida Ahora Cuando están tratando A las personas Que sobreviven Los psiquiatras No dicen Que se quitó La vida O que suicidó Dicen Refiéranse a ellos Como que murió Por suicidio Lo cual yo no Yo no acepto Porque la persona Se suicidó Ahora Si nosotros Llegamos a saber De una persona Que quiere cometer Suicidio O se le ocurrió Que quiere cometer eso Yo he tenido Varios clientes Que han venido Con esa idea Y se puede sanar Se pueden sanar Ellos mismos Con la terapia Que hemos aprendido De don Aurelio El problema es Como solucionamos Todo lo que sea La que fue valiente Que fue esto En otra vida Pues no sabemos No sabemos A menos que hayamos Hablado con alguien Que se suicidó Y efectivamente Si hay pruebas De que se han hablado Con personas así Uno de ellos Fue la famosa Medium Brasilera Ivone de Pereira Que Que fue una persona Que Psicografió Un libro Transmitido a ella Por un famoso Escritor Brasilero Este señor Cuyo nombre No recuerdo Fue un escritor Famoso Pero así Con la fama Y el lujo Mirieron los excesos Especialmente En la parte Sexual Y llegó A contraer Una enfermedad Que se llama Sífilis Que lo dejó ciego Esta persona Al verse ciego Incapacitado No podía escribir Que era lo que Él sabía hacer Decidió Cometer suicidio Y se suicidó Posteriormente Hay un proceso Que se sigue En el otro mundo Y solamente Ellos lo saben Porque ellos Lo han vivido En ese mundo Donde él fue Él narra Muchas cosas Y decidió Que quería comunicar Lo que había pasado A un libro A Ivón Pereira Ivón Pereira Duró varios años Este proceso Ivón Pereira Alcanzó a desencarnar Y no terminó Entonces El espíritu De León Denisse Uno de los filósofos De los franceses Que vivió Que vivió Cuanto Kardec Y que aprendió Mucho de Kardec Fue el que ayudó A terminar el libro En ese libro Él narró Todo lo que pasó Y él dice En octubre Tal del año Tal Yo sentí Que no podía más Y me fui a ese mundo Pensando Solucionar mis problemas Y esto fue Lo que encontré Y escribió Un libro Que se llama Memoria de un suicida Y el capítulo Número uno Se llama El valle de los suicidas Esa es la grande Me duré Yo lo grabé Y tengo como media hora Está grabado En mi canal Lo pueden escuchar Es tan terrible Lo que él denuncia Lo que él dice Que pasó Entonces yo Me remito A unas reuniones Atrás Cuando hablamos De la mente La mente Es ese intermediario Entre el cuerpo físico Y el cuerpo Etérico Pero cuando uno Desencarna La mente se va Con ese cuerpo Y se encarga De recordarle A uno las cosas Y la mente Está con uno Si el tipo Se suicidó Tirándose de una Torre Todos los días Él se va a estar tirando Como decía Ramiro Entonces Se va a estar tirando Y hay muchos más Depende de cada caso Hay unas personas Ahora esto es referido Por un suicida Por eso yo me baso En eso Hay otro libro Basado también En un suicida Que se llama Nuestro hogar O la vida En el mundo espiritual Que también lo he grabado Y lo pueden ver En mis videos Da la dirección De tu correo Se llama Terapia espiritual Introspectiva En YouTube Entonces en este libro Nuestro hogar La persona Murió de un cáncer En el estómago Pero a él Le tocó andar Nueve años En ese sitio Mental Fantasmagórico Donde él sufrió mucho Y finalmente Fue recuperado Y llevado a la luz Cuando estaba en la luz Le dijeron Le preguntaba ¿Por qué tuve que ir Por ese monstruo Y ese sitio tan feo? Y le dijeron ¿Por qué es que usted Vino por suicidio? Y dice No, yo no me suicidé Y dice Sí Entonces ahí aprendí Que hay una cosa Que se llama El suicidio pasivo Es cuando usted sabe Que fumar es malo Pero sigue fumando Cuando usted toma alcohol Y sabe que es malo Pero sigue tomando Y este señor Cometió una serie De excesos así Y fue considerado Suicidio Suicidio Ahora De acuerdo con el suicidio Hay muchas versiones En el libro de Ivonne Dice que Se dura Si alguien iba a vivir 80 años Si se mató a los 50 Son 30 años De cautiverio En que va a estar metido allí Pero hay casos En que yo he visto Y no sé si por aquí Está mi clienta Pero había una Había un caso De Ella estaba muy preocupada Por un cáncer Que tenía En la tiroides Del cual Usando la técnica Que aprendimos Con el maestro Orelio Pues un abuelo Viro Y la sanó Pero tenía otro problema Es que su niño Tenía la tendencia A jugar Con una correa Y se trataba De jugar Que estaba ahorcándose Y ella estaba Preocupada por eso Cuando hablé Con el abuelo Que fue el que la sanó Le dije Fíjese Si ese niño Mire los ojos Del niño Y averigüe A ver si Han estado En otra vida Ellos Entonces me dice Sí Ese es el suegro De ella Y el suegro De ella En qué año Se suicidó En tal año Y a los varios días Reencarnó En el niño O sea que no necesariamente Tiene que esperar Tanto tiempo Cuando el suicida Es Lo repite Varias veces Les enseñan Diferente Y ahí en ese caso El libre albedrío No se explica Y una de las explicaciones Que dan En el libro De los espíritus De Kardec Es que Cuando usted Está entendiendo Y es adulto Responsable El libre albedrío Se aplica Pero a un niño Pequeño Que no tiene idea Y no tiene disciplina Hay que aplicársela Entonces ese señor Apenas murió Lo reencarnaron En lo que fue su nieto En el que es su nieto O sea la preocupación Era bueno ¿Qué le va a pasar ahora? Dice no No viene Él viene ahora Y lo que va a hacer es Hay que tratarlo con amor Críelo como normalmente es Porque los primeros 13 años Donde se educa al niño Es donde usted le puede ayudar Con el amor posible Lo mayor La mejor medicina Es el amor Entonces eso es Hay que tener en cuenta Entonces que Si el suicida Ya se fue De malas Él tiene Está ya a su propio riesgo No se puede hacer nada Bueno Si se puede hacer algo Y es orar Porque la oración Es la forma Más Más Efectiva De telepatía El lenguaje Que se comunican Los espíritus Es el pensamiento Y la telepatía Es transmisión Del pensamiento Y la oración Es la forma Más sublime De la telepatía Entonces si se puede La oración funciona Ahora En mi caso Estoy hablando siempre En mi caso No aspiro a que alguien Vaya y se sienta A decir Hay que sentir Las oraciones Bueno Hasta ahí Quiero decir Entonces no es cuestión De que fue valiente O no fue valiente No Le voy a permitir Lo que dice Kardec Lo que le dijeron Los espíritus A Kardec En el libro De los espíritus En la pregunta Número 948 ¿Qué pensar Del suicidio Cuyo objetivo Es escapar De las miserias Y de las decepciones De este mundo? Los espíritus Responden Pobres espíritus Que no Que no tienen valor Para soportar Las miserias De la existencia Dios ayuda Dios ayuda A los que sufren Pero no A los que no tienen Fuerza Ni valor Las tribulaciones De la vida Son pruebas Y expiaciones Dichosos Los que la soportan Sin quejarse Pues serán Recompensados Esta fue la respuesta Que le dieron Los espíritus A Kardec Ni siquiera Kardec La inventó Él preguntó Y a través De los medios Se comunican Las personas Que han muerto Y que no están Comunicando Con nosotros Ahí tengo Muchos más ejemplos Pero yo veo Que hay más personas Que quieren Compartir Sí, Rocío Que ya alcanzó Gracias Rocío Que ya llegó Buenas tardes A todos Completamente Me siento En resonancia Con lo que dice Pepe También he leído El libro Los espíritus Esas cosas Yo no soy Terapeuta Yo más bien He tomas terapias En búsqueda De una paz Pero bueno Les voy a contar Creo que Gloria ya les adelantó Que un compañerito De mi hijo Se suicidó El año pasado Bueno Y El colegio Trabajó Con los compañeros Mi hijo Era Si bien no era amigo Estaba muy pegado Porque estos chicos Iban a unas clases Superiores Eran cinco chicos Que iban a clase De avanzada Y Mi hijo Pasa por una terapia Donde Hacen Un tipo de hipnosis No recuerdo exactamente La hipnosis Pero mi hijo Yo aparentemente Pasa por otra terapia Por otros temas Nada más Por temas de concentración Una cosa así Pero el terapeuta dice Yo Yo veo algo Yo veo algo Acá hay un Acá hay alguien Alguien Que está Cercano a tu hijo Es alguien Que ha tenido Una muerte trágica No había forma De ser Y le pregunta A mi A mi Le da Las características Del niño Mi hijo Dijo Es mi compañero Se suicidó El año pasado La pregunta Le dijo Que este chico Estaba como No sé Si decir Que un limbo Y que les quería Decir a todos Que hablen Que hablen Que se pierden Con sus cosas Pero esa energía De este chico Estaba afectando A todos sus compañeros Y es más Algunos tenían Líderas medio raras Yo nunca había escuchado Le pregunto a mi hijo Hijito ¿No tenías nada? Mamá A veces yo tenía Una desesperación Pero no sabía Que Y me dice Mis compañeros Los otros compañeros Están tomando Antidepresivos Todos Todos Están con malos sueños Bueno Lo que hizo el terapeuta Hizo un ritual Una oración Un bloqueo Y despidió al niño Mira Yo he visto En mi hijo Uno así Como película Unos cambios Cuando lo veo Está durmiendo bien En paz ¿De qué conclusión? Es que Hay más Hay más No se trata así De ser valiente Cobarde En algunos casos De repente ¿No? Pero Hay como una energía Algo que Ellos no pueden controlar De repente Cuando uno tiene Pensamientos malos Se mete en estas Energías Y se apoderan De uno Yo no sé Bueno Ese es lo que quería Compartir con ustedes Gracias Rocío Claro Es lo que dice Pepe ¿No? De que El que se van Ya se fue Por decisión propia Pero los que se quedan Es ahí A donde tenemos Que poner La mayor parte De nuestras energías ¿No? Para resolverle En este caso Los compañeros Estaban la mayor parte Del día Con esa criatura ¿No? Entonces ¿Qué es lo que les queda? Creo principalmente El sentimiento De culpa El por qué No me di cuenta El por qué No lo escuché El por qué O sea Comenzamos en ese afán De jueces Que solemos tener ¿No? Gracias Rosa No Yo la había bajado Y en lugar de bajarla Se ha subido Bien Pero sí Una pregunta Nuestro hogar Se refiere a la película De aquel médico Que muere La que ha comentado Pepe Sí André Luis Gracias Pepe Pepe por fa Pones tu Pones tu página De YouTube En el chat Está pidiéndolo A ver maestro Aurelio Usted está muy calladito No Estoy escuchando Porque el tema Es interesante Pero yo no soy doctor En él Entonces Prefiero escuchar Y aprender Pero sí Les podría mencionar Que Alan Kardec Escribió un libro El cielo Y el infierno Donde tiene todo un capítulo Dedicado Al suicidio Muy interesante Este libro Es libre de bajar De internet Alan Kardec El cielo y el infierno Gracias don Aurelio Precisamente Me iba a referir A esa parte En el libro El cielo y el infierno Que es uno de los cinco libros Que constituyen El consolador O sea El espiritismo En el capítulo En la segunda parte Capítulo 5 Suicidas Kardec Cuando él escribe este libro Obviamente Es un análisis Que está recibiendo De los espíritus Dice El hombre no tiene derecho A disponer de su vida Porque la vida Le ha sido dada Para que cumpla Con sus deberes En la tierra Por eso No debe abreviarla Voluntariamente Bajo ningún pretexto Como el hombre Dispone De libre albedrío Nadie puede impedirle Que se suicide Pero si lo hace Tendrá que sufrir Las consecuencias Por ello Yo he hecho comentarios En muchos Hay mucha gente Que habla del suicidio En la internet Usted puede mirar Una cantidad de personas Había un filósofo Que me gustaba mucho Que dejé de escuchar Por eso Emilio Carrillo Donde él minimiza El suicidio Y dice que Algunos monjes Unos lamas Se suicidaban Al terminar la vida Y que eso estaba bien Eso no está bien Porque yo he encontrado Como dije anteriormente He encontrado gente Que se ha suicidado Por honor Gente que se ha suicidado Por todo lo que quiera Y lo ha hecho Y yo dije que también Una de las cosas Que antes de yo Estudiar con don Aurelio Siempre traté de aprender Fue lo del suicidio Porque alguien se suicidó Enfrente de mi casa Y en la misma puerta Cuando tenía yo 28 años Y yo al asomarme al balcón Vi la mancha de sangre Y sentí que tomó posesión de mí Esa energía que tenía Tanto que me dio un miedo Que me tuve que despegar Si no hubiera saltado Duré toda la noche Con ese miedo Pero la imagen De un muchacho Se me vino a la mente Y mi esposa Llegó del trabajo tarde Sin embargo A ella le gusta rezar Me rezamos el padre nuestro Y quedé dormido Al día siguiente Cuando llego a la oficina La primera llamada Que recibo Es mi hermano Que era ingeniero también Y me dice ¿Sabes quién se mató En tu edificio? Y le digo No me digas Que guerra Guerra era la imagen Del muchacho Que se me había venido A la mente Y apenas dije eso Se me quitó el miedo Desapareció completamente Como si esa energía Me hubiera dicho Reconóceme Entonces descubrí Que ese muchacho Había sido alumno mío Mi hermano también Había sido alumno En la facultad de ingeniería En esa época Y yo no había sabido De él hacía años Entonces Desde entonces Me llamó la atención ¿Por qué ese señor O ese muchacho Se vino a suicidar En frente de mi casa? Y créame Que desde ese entonces Estoy estudiando Estudiando Todo lo que es el suicidio Y finalmente Habrá unos 10 años Que empecé a descubrir A Kardec Empecé a entender Cuando finalmente Hace como 4 años Descubrí a don Aurelio Él me dio Las herramientas Necesarias Para utilizar Todo ese conocimiento Que yo tenía Y ponerlo en práctica Por eso Para mí Don Aurelio Es el ejemplo A seguir Y en cualquier Duda que yo tengo De la vida A él le consulto No solamente En caso de terapia Ni de Ni de nada Por el estilo En caso de la vida Porque don Aurelio Es un ejemplo De un ser Que ha vivido Muchas vidas Y que lo que sale De a él De adentro Es natural No tiene que haberlo Aprendido En ninguna escuela Sino que ya vino Con él Entonces La ventaja Y aquí hay alumnos Don Aurelio Que están empezando La ventaja De las clases De don Aurelio Es que Te van a dar Ese conocimiento Que él tiene Y si tienes duda Síguelo Síguelo Porque A veces Me descubro Una cosa Estudiando algo Y ya don Aurelio La sabe Y ya la ha referido A su manera En un cuentecito O en un chiste Pero de todas maneras El suicidio Es algo real Ahora Estamos condenados A vivir Eternamente felices O sea Que a pesar De que la gente Se suicida Y pasa por ese sufrimiento Que dura Meses Siglos Años Siglos a veces Al final Cuando ya se le vence El tiempo Lo llama Y le dice Ven Ya sufriste suficiente Sigue viviendo Y seguimos Porque al final Esa Esa gran inteligencia Causa primera De todas las cosas Que es lo que llamamos Dios Nos creó Para que fuéramos felices Y nosotros Somos los Los Tercos Que Que decidimos Que no queremos Ser felices Y que queremos Ser infelices Muchas veces Eso Hasta ahí Alguien más Tiene El chance De hablar Pepe Ahora ya Yo creo Que darías Te cuenta Que Para que pasó Ese evento En tu edificio ¿Verdad? Para hacerte La persona Que eres ahora No es en vano Porque no existe La casualidad Adelante Roberto Rubio Abre por favor Tu micrófono Y preséntate Buenas noches Soy Roberto Desde Madrid A colación De lo que está diciendo Pepe Yo tengo una curiosidad Y es Cuando hay Por ejemplo Aquí en Madrid El puente de Segovia Donde se ha suicidado Mucha gente Y supongo Que en cualquier otro sitio Se queda Esa energía Esa energía Impregnada O es que es Una energía Que induce A ello Bueno En mi experiencia Se quedó por ahí Por lo menos un día Pero la energía También Se disipa Y se transforma En otras energías O sea que no puedo asegurar Porque no sé No sé Ha habido casos En que sí Precisamente Aquí en California En el 1970 Hubo un Hubo una muchacha Que se mudó A un apartamento Y oía ruidos Y la asustaban Y se metían Con los juguetes De la niña Y ella soñaba cosas Soñaba que una pareja Seguía a una muchacha La torturaban Y ella Fue a la policía Y no le pararon bola Resulta Que sí había habido Hacía veintipico de años Un asesinato De alguien Que había vivido allí O sea que es posible Que algunas energías Queden Queden como Y sirvan de testigos Precisamente Eso fue lo que dio Inicio O reconocimiento A la filosofía espírita En una ciudad Que se llama Hydesville En Nueva York Donde dos niñas Empezaron a oír ruidos Empezaron a oír ruidos En el sótano Y oían ruidos Por fin se pusieron A jugar Con golpes Y descubrieron Que podían comunicarse Con esa entidad Y gracias a ello Descubrieron Que sí había habido Alguien allí Que había sido asesinado Y que estaba enterrado En el piso Eso con el tiempo Pues ese efecto De comunicarse con golpes Apareció en Francia En mil ochocientos Cuarenta y pico Y se convirtió En un show Y todos los cafés Donde había teatros Los quitaron Y pusieron un show De adivinanza Donde las mesas bailaban Y contestaban Y llamaban Las mesas danzantes Obviamente la gente Pregunta Me voy a ganar la lotería ¿Quién se murió? Me voy a morir vivo Que soy bonito Que no soy esto Preguntas estúpidas Obviamente atraían Espíritus de muy baja vibración Cuando el caso Se lo presentaron A un científico real Que fue el doctor León de Rey Bail Que es Alan Kardec Que él dijo No, si voy a hacer La investigación La hago a mi manera Que es una forma científica Y empezó A observar Preguntar Observar Corregir Preguntar Y se comunicaba Con medios De todo el país Y obtenía Las mismas respuestas Fue cuando él empezó Y después de tres años Largos Codificó Toda esa información Que los espíritus Le dieron En lo que llamó El libro de los espíritus Y yo no tengo Absolutamente duda De lo que dice El libro de los espíritus Y precisamente Ahí está Porque hay Todas las preguntas Que ustedes tienen Ahora mismo Están respondidas allí Esa fue Esa fue la ventaja Y el gran aprendizaje Que tenemos de esto Ahora Después de eso Ha habido Ha habido Muchas otras expresiones A través del famoso A través del famoso Medium brasilero Chico Javier A través del famoso Chico Javier Digo famoso Porque era un hombre Que después de venir Del trabajo Se sentaba A las siete de la noche A concentrarse Y a escuchar voces De los espíritus Que mandaban mensajes A personas Que estaban alrededor de él Y la gente Venía a su casa Se sentaban Y estaba Hasta las dos de la mañana Contestando mensajes Y al día siguiente Otra vez Ese señor Nunca se cansó Y tanto es Que un día Habían salido Dos amigos A jugar A cazar o algo Y se disparó Y se murió Uno de los amigos Entonces acusaron A un amigo De haberlo disparado Y ya lo iban A condenar Cuando una noche Se le apareció El espíritu De ese muchacho Muerto A Chico Y él dijo Hay un mensaje Para fulano y fulano Que dice Que mi compañero No tuve la culpa Fue un accidente Y ese testimonio Fue aceptado En la corte En Brasil O sea que hay Un precedente legal En Brasil De que se puede Tener en cuenta La La El testigo Como Los espíritus Como testigo Entonces Chico Fue muy respetado Y si ustedes Se adentran más Un poco En la doctrina espírita Se van a dar cuenta Que Chico Tenía su espíritu guía Que se llamaba Emmanuel Emmanuel Fue en una vida Anterior Un famoso Senador romano Que vivió En la época De Jesús Y obviamente No creía Ni cinco En el rabino Pero su hija Se enfermó Y con la esposa La esposa Lo convenció De que fueran A ver al rabino Y el rabino Sanó a la hija Y la esposa Quedó convencida Pero él no Bueno Después de mucho tiempo Y de muchos libros Ellos expresaron Quienes eran La hija De ese senador Rabino En esa vida Es Chico Javier Ahora Era el espíritu De Chico Javier Y el senador romano Obviamente Es Emmanuel Y ellos han venido Intercambiando roles Cuando uno muere El otro Se vuelve El guía De él Y así Y así Viceversa Esto es Para Si tienen interés Se lo recomiendo Porque Eso es Viene de inspiración Viene de comunicarse Con los espíritus Y eso es lo que es El espiritismo Es la ciencia De comunicarse Con los espíritus Esa comunicación Si se logra Algunas personas Pueden ver los espíritus En persona Los pueden ver Y entrar Y esto Aurelio Conoció a Jorge Berrío Un cartagenero Que puede ver los espíritus Puede escucharlos Y mira, mira Ya llegó fulano Sabe que es Hay otros Hay otros medios Que no solamente Pueden ver Que solamente Pueden escuchar Hay otros medios Que pueden sentirlo Entonces Yo por ejemplo Soy de los que sienten Los espíritus Yo puedo estar En una terapia Y de pronto Me entró una opresión En el pecho Y digo Este espíritu Es real Porque en las terapias Muchas veces Y eso también Lo ha enseñado Don Aurelio Algunos de los espíritus Que dicen ser espíritus No son reales Algunos de esos espíritus Son creaciones De la mente De la persona Que Se pueden aceptar Como causante De la mal Y se ayudan Tan bien Como eso Pero cuando aparece Un espíritu De verdad De verdad Se puede sentir Ahora Todos podemos sentir Los espíritus Lo único es que No tenemos tiempo Ni tenemos el silencio Para hacerlo Estamos muy pegados A la televisión A las noticias A los defraudes A los artistas A la música A todo lo demás Pero no tenemos tiempo Para meditar Y dedicarnos Una hora O media hora A nosotros mismos Pensando Cuando hacemos eso Ahí vamos a empezar A notar O sea que Eso es mi recomendación De los libros Pero en cuanto Al suicidio Por Dios No hay No hay que culpar A nadie Porque cada uno Como dice Dios no castiga Ni perdona Dios solamente ama Porque él es una inteligencia Y él creó Todo este mundo Para amor Para que se ame Todo el mundo Y los que causan O los que causamos Este problema Grandísimo Somos nosotros Con el libre albedrío Porque tenemos Esa habilidad De hacer el bien O el mal Entonces muchas veces Hacemos el mal Porque sabemos Que es el mal Pero lo hacemos En muchas En muchas Pero mira Lo importante Es que Dios siempre Nos da una oportunidad Una de las terapias Que no he publicado Y que no voy a publicar Fue a una niña Muy preciosa De 15 16 años Que la mamá Estaba muy preocupada Muy buena en el colegio Pero no crecía Porque tenía 10 años Y a los 16 Todavía tenía La misma altura Cuando fuimos A descubrir Que era Fue en otra vida Un hombre Que era un matón Y mató 84 personas Y al morir Le cortaron las piernas Y eso Era parte Por la razón Por la que no crecía Entonces La segunda parte Y esto Para darle crédito A las personas Que estudian Bio ¿Cómo se llama? Descodificación Biodescodificación Esta persona Le pregunté Al mismo espíritu Que le habían cortado Las piernas ¿Le puede quitar Ese problema Que tiene con la estatura? Y me dice Sí, pero no toda Porque la otra parte Es de la abuela Y cuando le digo Voy a hablar con la abuela Que también falleció Le digo Abuela Me dijeron Que tú eras culpable De esa parte Se la puedes quitar Y dime ¿Por qué? Dice sí Porque cuando estaba chiquita Éramos ocho Y pasábamos mucha hambre Y mi papá No le alcanzaba el sueldo Y pasaba mucha hambre Yo no quería crecer Y ese sentimiento Y ese sentimiento Se lo pasó A la nieta No quería crecer Y entonces En las amigas Como Rosa Que estudia Biomagnetismo O biodecodificación He aprendido Que las abuelas Cuando están En el quinto mes De embarazo De la mamá Empiezan a producir Ya los óvulos Que luego van a ser Los nietos Por eso es muy importante En la terapia A todos los que están Haciendo terapias Que siempre consulten Con la abuela La abuela Es un mar de información Genética Para los pacientes O los clientes Que ustedes lleguen En el caso De don Aurelio Yo sé que él habla Con la abuela Pero lo llama abuelo Yo desde chiquito Siempre he llamado A mi abuela Abuela Así que Ese también es un consejo La manera Yo no Yo no descarto Ninguna disciplina Ni ninguna práctica Como hice en un tiempo Porque yo era ingeniero Yo era científico Y si no está aprobado Por la ciencia Olvídese No Yo ahora respeto Todas las creencias Porque me he confirmado En muchas de las cosas Que yo hago Voy y se la digo a alguien Y me dicen que estoy loco Pero realmente funcionan Entonces El que me dice a mí algo Que está curando Con diamantes Que está curando Con piedras Bienvenido Algo tiene Algo tiene Justo Y si lo puedo Ayudar Y me puede ayudar Con mucho gusto Lo acepto Bueno no quiero Desvirtuarme un poquito De lo que es El tema de hoy Pepe Ahora que estabas hablando Me llegó el mensaje De una práctica Que hice de mediunidad Que se presentó O sea Visualicé A un chico Hubieron varios detalles Que escribía esto Que hacía tal cosa Bueno Pues yo no sabía nada Pero el consultante Este Se puso a llorar Y que resulta De que había sido Su hermano Que se había suicidado Pero El hermano No me dio Un mensaje Así tal cual Para la hermana Si no Sencillamente Se mostraba Tranquilo Se mostraba Haciendo las actividades Que hacía Porque Lo vio con la bicicleta Y dice Que le gustaba La bicicleta Y todo eso Para nada Se mostró sufriendo No se mostró nada Se mostró Sencillamente Que continuaba Haciendo Lo que aquí Hacía No sé Si me pudieras Dar un poquito De orientación Al respecto Era quizás Para tranquilizar A tu hermana Si Como Nadie quiere Nadie quiere Mostrar Sufrimiento Es más Si Ustedes Quieren Comunicarse Con un Familiar Muerto Fallecido Su madre Piensa en Su mamá Y viene Y Hablen Con el pensamiento Y su mamá Lo escucha Y de alguna manera Ella le responderá Pero si Su papá Era el borrachín Que les pegaba Y lo único Que ustedes se acuerdan Es de lo violento Que era Ese espíritu Allá donde está En la luz Siente pena Siente Se siente Muy apenado Por eso Y no viene Entonces Si se van a cortar De alguna persona Fallecida Acuérdense De las cosas buenas Porque si se acuerdan De las cosas malas Significa Que no han perdonado Y si ustedes Perdonan Entonces ya Lo bueno Aflorece Entonces Por eso Ellos nunca Se van a mostrar En la miseria Que están Nunca Especialmente Si eran personas Buenas Eran personas Sencillas Si De los otros No sé De los otros Bueno Inclusive He tenido He tenido Individuos Bastante malos Que dicen Que han sido malos Pero aún así Cuando ya les llega Su tiempo Como dice Una hora Deje de fregar Y vaya para la luz Vaya Y se van para la luz Porque a todos No llega el tiempo Porque estamos Condenados eternamente A ser felices Y algún día Vamos a ser felices Que más A ver maestro Ya nos queda Más que cinco minutos Todos nos hemos quedado Como que abiertos Escuchando al maestro Pepe Bueno Es algo tan perfecto Tan sumamente Bien diseñado El cuerpo humano Y no solo el humano Una mosca Una mariposa Un dinosaurio Que todo Debe tener Una razón De ser Y quienes Nos hayan diseñado No Botemos tiempo Especulando Si fue un dios Si fueron varios Si fueron extraterrestres El hecho Es que estamos aquí Y es innegable La perfección Que podemos palpar Por lo tanto Quienes lo hayan diseñado Ya deben haber previsto Que el suicidio Estaba dentro De las posibilidades De ejecución De acción De estos androides Yo Y deben también Tener previsto Que hacer Con ese software Con ese programa Que nos mueve Y utilizando términos De informática Deben tener previsto Que cuando este cuerpo Este hardware Falla Nos pasan el chip A otro androide A otro cuerpo Para estrenar Y Quienes nos hayan diseñado Van corrigiendo El software Le van haciendo Lo que llaman El debugger El quitarle Las cucarachas Para que cada vez Sea mejor Y vamos evolucionando Parece Para poner ejemplos Que estén Al alcance De todos Que la vida Es como un viaje En tren Con muchas estaciones En la que está previsto Hacer pausas De descanso Y recapitulación Así lo llamen El bardo Como le dicen En el libro Tibetano De los muertos Así lo llamen El cielo Como le decían En la religión cristiana Pero que ya quedó Desvirtuado Porque el papa Juan Pablo II Acabó con ese concepto De cielo y infierno Dijo que eso no existe Pero hay pausas De tomar conciencia Hablando a nivel espiritual En este viaje La persona es libre De bajarse En otra estación Intermedia Que él determine Suicidio Pero llegado el momento Debe continuar Su vida Su viaje en el tren Te doy la razón Porque Freud Dice o dijo Que tenemos Como instinto El suicidio Tenemos el tanato Es una de nuestras Nuestros instintos Ya nacemos con eso ¿No? Que buscamos la paz Por eso es de que Ya venimos con esa energía Que no sabemos De donde viene De acuerdo El tema tan bonito Sin embargo Tenemos que terminarlo No sé si Yolanda Bob Tiene las fechas De las próximas Cursos del maestro ¿Cómo está Yolanda? Buenas tardes a todos Y gracias por la hermosa plática Sí El curso próximo Es en Guaya Por En mayo Son cuatro fines de semana Por un curso En línea Y hay que contactar A Erika Ortiz Al más 52 984 214 1492 Luego sigue el curso En Guayaquil Del 15 al 18 de junio Y el contacto es Hania Pino Es Más 593 987 525 269 Luego sigue el curso En Montreal Que se contactan conmigo Al 5 Más 1 514 521 84 14 Y el curso En el mes de noviembre Es en Medellín Del 10 al 13 de noviembre Y hay que contactar a Miriam González Al más 57 323 4 14 84 62 Y Voy a ponerlo Aquí En el Los comentarios Ya no va Ya no va el de Ecuador Sí Va con Hania Pino Y va Ah ok 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 El junio Y va el curso De 15 al 18 de junio Y va el curso Con Abelino Herbaz Rosa O Ana María Nos pueden dar los datos De Abelino Para el contacto ¿Queréis ahora El contacto De Abelino? Para que lo observen Quienes están Mirando El programa Biomac Cuántico Con Q de queso Punto com Es la página web Y luego En Telegram Poniendo Biomagnetismo Cuántico También con Q De queso También encontraréis Muchos Varios Canales ¿Queréis que lo escriba? Se puede escribir En el chat Es un curso Virtual con Abelino Que durará Un fin de semana ¿Qué es Indosis y Biodescodificación? ¿O Biomagnetismo? Sí Biomagnetismo Biomagnetismo ¿No? Ok Si ahorita que hablaba De Q de queso Es lo que yo pensé Porque cuando Pepe Comenzaba a hablar De los libros El maestro Ya estaba levantando El libro Entonces ahí se me vino El dicho O sea Pepe está Sacando la leche Y el maestro Ya vino con el queso Se me hizo acordar Ella cuando Ella El curso Con Abelino Es un curso De hipnosis Con el maestro Aurelio Mejía Por ese fin de semana Creo que es como El 30 de julio Final de julio Final de julio Sí Todavía hay tiempo Para seguir anunciando 29 y 30 de julio Ok Bueno Quienes todavía No se han inscrito En mi whatsapp Contáctese Al 051 999 889412 Para recibir Las invitaciones Al Zoom Todos los Domingos Que nos toca Son Cada 15 días ¿Cierto? A dos semanas Aproximadamente Que hacemos el café Ahorita no tenemos Un tema Este Determinado Pero Se puede aceptar Los temas Que ustedes Digan Todas las sugerencias Muchísimas gracias ¿Quieres tomar la palabra Pepe? Sí Pepe Te escucho Sí Bueno Gloria Yo te aprecio Si pones a mano El canal mío En Youtube Que se llama Terapia espiritual Introspectiva Por Pepe Vergara Porque solamente Tengo la mano izquierda La mano La mano derecha La tengo Ya está Ya está Enyesada aquí Y no puedo moverme Para nada Solamente la mano izquierda Tuve una cirugía Hace una semana Cuando me caí Y me rompí el hueso Entonces No puedo hacer nada Porque el brazo Me lo pegaron al cuerpo Y hasta para Respirar Me duele Todo un oficial De la Armada Diciendo que se cayó En tierra Debería darle pena Oficial de la Armada Colombiana Don Aurelio Y acababa De cumplir 70 años Sin accidente Me pasó De la manera Más sencilla Habrá que averiguar Para qué Estoy en eso Estoy en eso Me deben la respuesta Tengo idea Por qué Pero bueno Bueno Héctor Entró a las finales A pesar de que Hola Puesto a la hora ¿Cómo estás Héctor? Hola Bien Gracias Gusto saludar a todos Claro Bueno Ya estamos despidiéndonos Querido Héctor Igual Yo comparto ¿Cómo se llama? Ahí está Terapia Espiritual Introspectiva En YouTube Ahí está Lo ha puesto Freya Y los libros También los pongo Luego los comparto ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo Muchísimas gracias Por su atención Nos vemos en dos Fines de semana Fuerte abrazo Cariños para todos Recuperense Gracias Gracias a todos Gracias La enseñanza Sí bonito programa Todos los cafés son bonitos Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!